Hola, bueno, estamos en el selfie video aquí en la rueda de prensa de la Carrera del Expreso. ¿Con quién creen que estoy? Con las chicas dulces. Y obviamente siempre mandándole un saludo a Radio Rumba Network. Así es, muchas gracias por eso, muy grande para todos los amigos de Radio Rumba Network.